Este fin de semana ha sido uno de los más importantes de la operación Paso del Estrecho debido al retorno de algunas personas tras el periodo vacacional y porque también comienza hoy el mes de Ramadán. Según los datos oficiales, registrados hasta este sábado día 30 de julio, el puerto algecireño es el que más actividad ha registrado, con más de 530.000 pasajeros. En segundo lugar, el puerto de Almería, que ha registrado ya más de 230.000 pasajeros con cerca de 50.000 vehículos, mientras que en el puerto de Tarifa, que ocupa el tercer lugar, son ya cerca de 140.000 las personas transportadas. La operación estival Paso del Estrecho dio comienzo el pasado viernes, día 3 de junio, y se prolongará hasta el 15 de agosto, periodo en el que se prevé que se produzca el desplazamiento de dos millones y medio de viajeros y al menos 500.000 vehículos con destino al Magreb, según las previsiones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Gracias. 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 Gracias.